¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si le podré encontrar Yo no sé, ay yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, ay yo no sé Yo no sé si volveré a querer